Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, mis queridos amigos, donde quiera que estén, espero que le estén pasando súper que perfecto. Bueno, vamos a hablar de música en estos días, de tantos ajetreos, de tantas opiniones, de tantos problemas respecto a los músicos cubanos. Wow, es una inmensidad. Bueno, el tema de los músicos cubanos radicados en diferentes partes del mundo, específicamente en los Estados Unidos, estos músicos naturalmente funcionan debido a su público. El público original de estos músicos está en la isla de Cuba. Y fíjate que lo más importante para un músico es subir a la tarima y tener el respaldo de ese público. Y cuando tú dejas tu gente atrás, entonces te empiezas a dar cuenta de que tu carrera ya no es lo mismo. De la única forma que tú puedes recuperar eso es volviendo a tus raíces, de la cual por diferentes razones te fuiste. Claro, naturalmente, en el caso cubano, evidentemente es más fácil de entender que el tema político está por el medio. Es una mecánica que se ha inventado en Estados Unidos con algunos cubanos residentes en ese país de la extrema derecha, cubanos radicalistas, que a toda costa implementan sanciones para que Estados Unidos le dedique más tiempo, humille más al pueblo de Cuba con estas embargos, sanciones, que después tienen la cara dura de decir que no, que no es embargo, que el embargo es interno, no sé. Ellos alardean de que van a poner más y más sanciones, sin embargo, al mismo tiempo dicen que el embargo es interno. Falta de elocuencia. Esto naturalmente ha traído el traste de que muchos músicos hayan tenido que irse de Cuba. Específicamente hablo de músicos, pero se han ido artistas de todo tipo, se han ido muchos cubanos jóvenes detrás de mejor economía, porque en su mayoría son económicos. Entonces, estos cubanos que salen son jóvenes, algunos no tan jóvenes, pero son personas que van detrás de un, ni siquiera el sueño americano, porque naturalmente ya eso no existe. Eso fue en la época de los Rockefeller, en la época de aquellos grandes magnates, pero te puede salir un chiripazo, claro, si eres un suertista, te puede salir porque en realidad Estados Unidos es un país bastante rico y hasta cierto modo te deja actuar, te deja buscar mejoras económicas. Por supuesto que tienes que partir el lomo en dos, teniendo dos y tres trabajos. Dos y tres trabajos que en muchos países del mundo, tener dos y tres trabajos al mismo tiempo es una violación porque a tu salud física y mental una persona no puede vivir con tres trabajos. Es imposible, te enfermas. Por tanto, en los países escandinavos, por ejemplo, muchos países de Europa te limitan a trabajar, a tener dos o tres trabajos. O sea, tienes un trabajo a full time o a tiempo completo y si tienes otro, ese tiene que ser más o menos de cuatro horas, no te puede pasar. Así es en Escandinavia. Porque tratan de cuidar al ciudadano, porque tu maquinaria es tu cuerpo y si no lo cuidas, si lo estresas, si lo maltrata físicamente en unos años más, ese trabajador no va a rendir. Entonces, claro, sobre la base de cuidar al ser humano, debe ser así. Y la situación financiera que tiene Estados Unidos debido a la pandemia, a las guerras que ellos mismos provocan, aquí en Europa, ellos han provocado estos desastres, vendiendo armas, apoyando países que están en guerra, y todo esto ha llevado al mundo a una brutal inflación en estos momentos. Dentro de Estados Unidos, es innegable que se pueda ver, se nota. Por ejemplo, vivir en Miami es una locura. Los precios están súper alteradísimos. Se nota que ese país está en quiebra. Pero no a eso es a lo que se refiere este video. Los músicos cubanos, por supuesto, que no hayan tenido una actitud hostil contra el sistema que rige allí actualmente, pueden ir y hacer conciertos, todos. Todos los que quieran. ¿Por qué? Porque allí está su público natural, el público que los hizo a ellos, el público que realmente disfruta esa música. ¿Sabes? Cuba, Estados Unidos y Brasil son los tres países más potentes musicalmente de la tierra. Tú te puedes imaginar Cuba, que es una isla muy pequeña con ese voltaje musical que tiene. También el gobierno de Cuba ha creado grandes academias, escuelas de arte en todas las provincias de ese hermoso país. Y allí a diario salen inmensidades de músicos. Salen, además del talento innato que tienen los cubanos para hacer música, para hacer diferentes tipos de manifestaciones artísticas, específicamente la música. En estos días, Cuba gradúa a muchos especialistas en sus instrumentos que no te lo puedes encontrar en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una voluntad política para hacer y crear músicos. para hacer y crear doctores, hombres de ciencia. Tiene que haber una voluntad política bastante estricta para eso. Porque hay que meterle dinero. Un atleta, un músico, un doctor, no se hacen un día. Eso necesita de una inversión. Están estos músicos empíricos debido a que Cuba es una isla como ya dije ahorita, una vertiente musical innata. Entonces surgen muchos músicos de todo tipo, empíricos, etc. En el caso específico de estos artistas que quieran ir a cantar a Cuba, me parece que están volviendo a recuperar algo que ellos necesitan. Un músico, cuando suba al estrado, quiere ver que la gente lo siga, que lo acompañe. Es un problema, ese es el feeling de un músico, el sentimiento de un músico, el sentimiento de un artista. Es que lo sigan, que la gente aplauda sus obras, sus canciones, que se sentirse querido. Porque la sensibilidad que tiene un artista no la tiene, por ejemplo, un carpintero. Y con esto no estoy denigrando ese trabajo, el trabajo de carpintero, albañil, técnico, en cualquier tipo de rama, de la... Es algo de apreciar porque tiene que haber en una sociedad de todo. Alguien tiene que hacer una cosa, otro tiene que hacer la otra. Pero it's about a feeling, es sobre el sentimiento artístico. Entonces, cuando ese artista emigra y ve que su carrera se está cayendo, pues, él tiene que salvarla. Indudablemente, vive de eso, come de eso su familia. Entonces, pues, lo que hace un artista es cuando ve que esto o se la huele, que esto le va a suceder, entonces, puede buscar la manera de salvarse. Y eso es lo que están haciendo muchos artistas cubanos radicados en muchas partes del mundo y específicamente en los Estados Unidos. debido a que emigran, algunos le pintan sueños, otros, naturalmente, como he dicho, las sanciones económicas los llevan muy a prisa y tienen que salir a trabajar a otras partes. Antes del triunfo del rebelde, ante el año 1959, ya muchos músicos cubanos como Monco Santa María, Chano Pozo, muchísimos, por así nombrarte, ya salían de Cuba y no regresaban. La verdad, no volvían. Otros sí. Otros sacaban a toda su familia. Por supuesto, había otras condiciones. Hubo épocas en Cuba que los músicos, ante el triunfo de los rebeldes, que los músicos en Cuba pasaban mucho trabajo. ¿Por qué? Por diferentes razones económicas que pasaba la isla de Cuba y en realidad en esa época no había sanciones, no había bloqueos, no había embargo, como le quieran llamar. Pero Cuba siempre ha sido una isla pobre, excepto en algunos tiempos que tuvo un boom económico por la introducción en Cuba de las fábricas de azúcar, los centrales azucareros. Cuba tuvo una economía bastante buena en esa época, pero era sencillamente porque necesitaban la caña de azúcar y los gringos empezaron a invertir en Cuba, empezaron a crear ferrocarriles, en fin, todas esas cosas logísticas para explotar la caña de azúcar. Muchos gringos tenían fábricas, tenían industrias en Cuba y eran dueños de casi toda la isla. Entre los gringos y algunas familias españolas o criollos, criollos se les dice a aquellos que eran hijos de españoles o mezclados con cubanos, en fin, eran terratenientes y eran los que controlaban aquel país y tuvieron un cierto desarrollo pero solamente en La Habana porque los campos cubanos, las pequeñas ciudades cubanas lo que tenían era aquella fábrica de azúcar, un central azucarero y todo giraba en torno a ese central azucarero. Después que salía de ese entorno ya lo que veía era pobreza y La Habana sí se desarrolló mucho por ser la capital pero no significaba que el cubano de a pie vivía bien. Te hablo en la época en que el dólar y el peso cubano creo que el peso cubano era un poquitico unos centavos más arriba que el dólar y Cuba enfrentó una inmigración muy grande venían a trabajar allí muchos haitianos dominicanos venían a trabajar específicamente el corte de caña de hecho yo conocí muchas familias de haitianos dominicanos otros regresaron otros regresaron por diferentes razones al cumplir su meta vivían en aquellos barracones barracas y eran explotados de una manera cruel en aquellos tiempos no había tecnología para picar la caña para cortar la caña de azúcar después fue que llegaron las combinadas azucareras en los años 70 1970 pero antes de eso pues se cortaba la caña con la mocha y es un trabajo bastante agotador que yo conozco muy bien y esto por ejemplo quiero decir que fue la época que Cuba tuvo un poquito de éxito económico pero era solamente porque los gringos utilizaban la isla como fuente de abastecimiento económico y algunos privados gringos que vivían allí que explotaban de una manera cruel al trabajador cubano eso si hay que decirlo cuando un trabajador cubano iba a la bodega a la tienda de alimentos a comprar ya le debía el otro mes las cosas valían a centavos valían a kilos pero tener un centavo fíjate que hacían filas de madrugada para cortar caña te lo puedo decir asegurando yo soy del campo o sea que un trabajo tan fuerte como es cortar la caña de azúcar estos campesinos hacían fila de madrugada y tengo constancia de eso porque mi abuelo era terrateniente era capataz yo tengo un abuelo que era capataz y me contó bien la historia en primera persona lo cual indica que Cuba siempre fue un país que emigraban los cubanos no ahora que hay sanciones que hay embargo los cubanos siempre emigraron y el país más cerca económicamente hablando potente era Estados Unidos siempre hubo un vínculo y yo pienso que ese vínculo debe permanecer pero en una Cuba normal sin sanciones sin embargos o bloqueos y sin cubanos sin que haya cubanos del extrema derecha que influyan en la política norteamericana para que tomen cierta represalia con los cubanos los hermanos cubanos yo pienso que una Cuba de este tipo habrá más respeto porque la voluntad política de hacer las cosas bien está ahí en Cuba los cubanos no quieren un gobierno perfecto por supuesto que no porque no va a existir e inclusive déjame decirte que si un día quitan las sanciones y el embargo y los rebeldes salen del poder los cubanos van a seguir emigrando igual porque Cuba es una isla que no te ofrece es una isla pobre ya la época del boom azucarero eso pasó ahora de que va a vivir Cuba si no es del turismo en caso de que los rebeldes pierdan el poder cosa que veo muy difícil entonces quiero decir que siempre van a haber emigrantes nunca Cuba va a tener un gobierno perfecto así que no hagan promesas falsas que si los rebeldes se van ellos van a ayudar y que Cuba va a ser un país que se va a desarrollar Cuba se puede desarrollar ahora si quitan el embargo y las sanciones si Estados Unidos de una vez por todas levanta todas estas sanciones Cuba se va a desarrollar porque el gobierno que está actualmente si tiene la voluntad política de hacerlo bien no va a ser un gobierno perfecto como no lo va a ser tampoco ningún gobierno que venga impuesto por Estados Unidos y aquellos cubanos malagradecidos que viven allí por supuesto que no eso son falsas promesas un gobierno con problemas con dificultades siempre va a existir porque no somos máquinas perfectas pero por favor como van a volver a invertir los países en Cuba si Estados Unidos no lo deja no es Cuba quien limita a nadie para que invierta en Cuba es si un país de esto hace negocio con el gobierno actual cubano después no puede hacer negocio con Estados Unidos sus bancos pueden ser sancionados o sea Cuba no puede hacer negocio con un tercer país porque realmente Estados Unidos castigaría al país que haga negocio con Cuba eso forma parte del embargo y las sanciones si un barco con mercancías X entra a Cuba ese barco posteriormente no tendrá derecho a entrar a puertos norteamericanos por seis meses ese es el embargo si Cuba compra una medicina o Cuba necesita comprar una medicina en X país que esa medicina tiene o esa tecnología tiene más del 10% gringo no te lo venden por cuestiones del embargo entonces quien bien te quiere de la llorar porque realmente si quieren ayudar al pueblo cubano lo primero que hay que hacer es levantar todas esas sanciones económicas y comerciales que tiene Estados Unidos impuesta a Cuba por más de 65 años de una manera injusta y en el caso de los músicos el gobierno cubano yo creo que está bastante abierto a que todos los músicos regresen a hacer conciertos allá y que hagan concierto en Miami también ya lo están haciendo algunos no hay problema con eso excepto aquellos músicos que han tenido una actitud hostil agresiva contra el pueblo cubano pero yo creo que son bienvenidos todos bye bye for now